Casi cargo este, ¿sabes? El 4-1 Está en 13, ¿no? 13-0-5 13 horas de juego, madre mía Vale Aquí nos dejaban, creo En lengua Comanche No sé qué lengua es esa Pues por eso lo andamos también jugando Para luego poder comprobar el... Cómo andará el remake de bien hecho, ¿no? Cómo andará el remake de bien hecho, ¿no? Cómo andará el remake de bien hecho, ¿no? Pero ese idioma... ¿Ese idioma era propio, nativo de allí? Porque aquí como nos lo han traducido De tantas maneras diferentes Las películas nos lo han doblado Como las ha salido del culo A muchos de ellos hablaban español Y te lo traducían en el mí, yo, tú Y... Otros hablaban en su idioma Y te lo traducían como les daba la gana Había veces que se ponían a hacer uno de ellos de intérprete Y lo único que estaba hablando era en español Y el otro decía... Como estaba hablando en español Decía, bueno, pues Me voy a hacer como que me lo invento, ¿no? A la hora de doblarlo Que me invento un idioma Es un poco tal, ¿no? Ah, vale O sea que no puedo saltar ahí arriba ¿Qué tal, David? Esto tiene pinta de que anda, ¿eh? Porque mira las... Las conexiones que tienen los tobillos Se pondrá a andar en cuando empiece a andar ahí ¿Y esto qué? ¿Qué es para desactivarlo? Joder, pero es que... Vamos, más claro... Más claro agua Que esto se pone a andar Además, está modelado para ponerse a andar En unos poligonomía que poligonazos, ¿sabes? Unos poligonazos... Hostia, macho Ahí van Ah, muchos y ustedes Están ganando Ah, sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! Tendré que saltar a la mano, creo, ¿eh? No sé cómo irá esto. Vale, creo que viene. ¡Ojo, ojo! ¡Cuidado, ojo, que salta! Y subirá por la escalera aquí el otro. Ahí estás. ¡Vaya, hostia, tú! Otro. Espérate que viene. ¡Hasta luego, locas! ¿Ya, o qué? Vamos a pillar las cosas, ¿no? Espero que no sean infinitos los enemigos, porque si no... Esto que... Estaba puesto... Como lo de los Simpsons, ¿no? Estaba puesto en modo... Krusty. No sé qué modo era. Modo poseído. Puede ser. El otro se ha caído solo, al final. Qué asustado ese. Él le da tiempo a coger el dinero y todo. Muy bien, león. Muy efectivo. Vamos de cabeza ahí. Tienes casco, no pasa nada. ¡Dado! Que tienes info de Ashley. Pero fidedigna o... Yo lo suelto, si cuela, cuela, me la pela, que suelen hacer la gente. Porque si es, yo lo suelto, me la cuela, cuela... Y si cuela, cuela... Y si no, me la pela. ¿Sabes? Pero si es de casco, vale. Que hay muchas ganas de casito, ya sabéis. Bueno, de todas maneras, ya lo entubíamos, eh. De que le iban a cambiar un poquito. Para que no pareciera... Anormal profunda. ¿Qué tal, Yayu? Porque la IA que tiene ahora mismo es... Es de ese estilo, eh. Pero eso es como lo que yo decía el otro día. Eh... David. Que yo imagino que al Ashley la cambiará, que echará mano, que echará una ayuda y tal, ¿sabes? Me imagino. Igual que él le cambiará la ropa. Es como si lo que yo he dicho yo... Pues le dice... Información nueva sobre darle. Puedo acertar, puedo no acertar. Tampoco hace falta ser muy... ¿Sabes? Ningún lumbreras, eh. Para... Para intuir que habrá cambios. Ojalá, ojalá le cambien. No sé si soltará objetos, como hasta ahora. O hará algo más. Bueno, ¿qué? Eh... Nos falta o activar una palanca, por lo que veo, ¿no? Esta será. O sea, ya está activado. Vale, ahora tendría que entrar al otro lado. Vale. Yo espero que más de... En serio, espero que más de cuchillo... Tire... Tire de alguna pistola, por lo menos. Que le dé una pipa o algo. Un poco más agarrida. Joder, que tiene... Este tío tiene un maletín lleno de armas. Vale, yo creo que tendría que subir la mano ahora... Y subir en la parte de arriba, posiblemente, ¿no? Me parece que va a ser así el tema. Que no lo he hecho. La planta de arriba es la que me falta. Porque además se les oye a los otros. De cogerlo, cogerlo. Tengo que ir ahí al otro lado ahora. Ahí estáis huevos. Al suelo. Ahí estáis huevos. ¡No! ¡No! ¡Cabrones! ¡Ja, ja, ja! Estoy gastando aquí balas... Hago tonto con esta gente, macho... De... De escopeter. Dios que tranquilidad ¿Otra vez? Dios que tranquilidad La caja de impactos Como tú quieras No tengas prisa Vaya no me lo esperaba ¿Esto qué es? Este Quick Time, tío Pues anda, que el otro El segundo Quick Time también te lita Bueno, supongo que por aquí ya no se puede volver ¿No? ¡Gracias! 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 la rite sagrada que se empieza en esta torre se endowen la chica con poder magnífico ella nos va a seguir, se convierte en una de nosotros no es un ritual, es terrorismo no es una palabra popular these days no hay que preocuparte, hemos preparado un ritual especial para ti tirando de quick time aquí el enemigo esto que es que cabrón joder, he gastado la otra hace un momento si hay una verde por aquí no, 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 no allí está y este ataque era 2-5, que me dice no, no, no a confUNDar la tierra No, no, no. Madre mía lo que viene por ahí tú. ¿No puedes saltar por ahí en serio? No, 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 no. Madre mía lo que viene por ahí en serio. Madre mía lo que viene por ahí en serio. Madre mía lo que viene por ahí en serio. Madre mía lo que viene por ahí en serio. Madre mía lo que viene por ahí en serio. Madre mía lo que viene por ahí en serio. Madre mía lo que viene por ahí en serio. Madre mía lo que viene por ahí en serio. No, Death Spade no El que va a estar optimizado es el de enero Espérate al de enero Vale, vaya flechazo Eso es un flechazo y no lo de San Valentín tú Pues toca tomarse la poti Y no puedo No puedo saltar de aquí, si no, ahora ya sí Vale, vale, aquí ya, hombre Voy a usar una granada flash Vale, me voy a dejar un poquito en paz No bajas de aquí No, no bajas, no Tampoco bajas de aquí No, hombre, no Que me da una rabia que cuando hace esta cosa De apuntar donde da la gana Ah, va avanzando solito el tema Vale Pues ya está La duda que tenía Muere, muere, muere No, ya no Ya no Ya no Ha empezado, ya ha arrancado a correr Sí que es tediosa esta parte Porque difícil no Es tediosa La palabra, efectivamente No, no salta tampoco Ah, por aquí No puedo coger la planta ni nada de lo que he visto por debajo Por haber elegido el ascensor quizás, ¿no? Si hubiera elegido ir andando Podría haber pillado todo eso Digo yo No, antes Es al revés Es al revés Tenías que empezar por el gol A tope Y después por el game pass Y ya tenías el ultimate convertido Claro Si haces primero el ultimate Te va a convertir en una miseria Me parece que por cada meta y gol Te dan 10 días, creo Algo así O sea Tendrás que esperar ahora Que se caduque El ultimate Y empezar de nuevo Con el proceso De conversión Guárdalo No, no, combinar con esto Vale, ya tenemos aquí otro Ya está Esta parte Canchini Ahora vendrá el combate, ¿no? Del otro con el cuchillo Hombre Como tú por aquí Espinelá por dos ¿Eso es todo? He, 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 he Gracias Comprar ¿Qué tienes para aquí? Para que compre Que tengo 279.430 pesetas Que si me compro la... Estoy por comprar la otra mina Si me compro la mira del rifle Y todo esto Me va a ser peor apuntar Seguro, ¿eh? Me va a costar más apuntar con eso Hostia, tú ¿Ahora cuándo me ha dado la mano? Eh, un spray aquí Luego, luego Quizá la compraremos luego No, no, no No, no, no a una isla. ¿Qué? Creo que es el momento de que he pagado mis dos respetos hacia tu imprescindible y estupendo Mr. Candy Bienvenido ¡Suscríbete al canal! 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 No lo sé si tendré Posiblemente sí Posiblemente esté quitado, sí Hay gente que viene a Somamente a decir lo evidente O nada, que busque de otra manera ¿Cómo se salta esto? Ahora Bazocazo y otra cosa, ¿tú crees? Es que lo sabía, es que lo estaba viendo Digo, se iba a fallar, tío Madre mía, el índice de impactos Vale, ahora sí que le tengo que pegar el tiro Con el Franco O el bazocazo A lo mejor ahí sí que le tendría que haber pegado el bazocazo No Pero tío I want you to suck A bird just like Ashley Joder, tío Joder, tío Madre Qué asco de vos, tío Qué asco de vos, de verdad Otra vez Tenía que haber recargado Antes de empezar a pegar tiros Si me cosco cuando va a hacer lo del bocado Creo que ya me cosco Vaya que la mancha Ahora Pero si es que te pilla igual Si es que te pilla igual ¿Qué hacemos aquí? ¿Entonces qué hacemos aquí, tío? O sea, el bazocazo es una magia Cuando abre la boca y se acabó Vaya tela, macho Vaya mierda de vos, macho Te lo juro, eh A ver, se acierto, eh Es que no tiene sentido ninguno, tío No tiene ningún sentido La caída del castellano Te lo juro No tiene ningún sentido, tío ¿Para qué haces una mecánica Que si un bocado? Yo me imagino cuando abre la boca O cuando sale caliente Que ha pegado el tiro rápido Para que no te coma Con el bocado ese, ¿no? Debe ser el tema Pero es que el control Es tan asquerosísimo, tío Es tan asquerosísimo el control Que dices, joder Te quieres Te quieres fustigar Continuamente A cuchillo A cuchillo Yo creo que si lo esquivas Lo suficiente a lo mejor Si lo esquivas lo suficiente Se aburre el galindo Tendría que haberme tirado A lo mejor cuando salga lindo Hay que tirarse Aquí por las escaleras Tico yo, ¿no? No sé, no sé O desde abajo Moverse Vete a saber Vete a saber No sé qué planteaba aquí Capcom Ya te voy a perder Las 30.000 pesetas estas 50.000 pesetas Cuidado 50.000 Juanma Castaño Hostia El Juanma Castaño Macho Se hace querer, eh El hombre Se hace querer El hombre, tío El Juanma Castaño Juanma Rodríguez ¿Quién es el que El que le dijo a Ebay Lo de Lo de Si tú te crees que Que este tío Me ha picado la vispa La vispa, digo La víbora Si tú te crees que Ebay Hace lo mismo Que Manuel Lama Hace lo mismo que tú ¿Quién fue? No era el Juanma Castaño Ese El Castaño Que se pone a hacer El Tutismo este, ¿no? Se va a África A hacerse fotos Diciendo Mira que Que gente más humilde Con qué poco se contentan Y va la novia Y les pide más agua Porque tiene el pelo largo Y están allí Que se están muriendo de sed Y la otra sacarle agua Venga, agua saco Y encima se descojonan De risa Tú decías el feo Es que no lo veo Es que no lo veo El chiringuito Ya yo Me da la urticaria Soy como Tengo hipersensibilidad Al chiringuito Sabes Como el hermano De De Jimmy De Better Call Saul No sé si la habéis visto La serie Pues igual Me da hipersensibilidad De chiringuito Es que no Es que joder Dices el monger Del chiringuito Pero igual de ellos Si es que son Hay una ristra ahí Hay una rista ahí El chiringirco El chiringirco Yo lo llamo El chiringirco Tío Imagínate Agua al peor Agua al peor Agua al peor Y dice No, es que están Hace Interpretan un papel Ya, ya Pues bueno Pues enhorabuena Si era el papel De ser los más odiados Del universo Lo hay conseguido Hombre El Geoffrey Este del juego De tronos También era De los También he interpretado Un papel, ¿no? Ya está ¿Qué te pones? He comprado un lazapepo Joder, tío Lazapepo Sí que me lo voy a comprar Esto lo tenía yo ordenado Lo tenía yo ordenado Y No lo está pintando bien No lo está pintando bien Va a ser más fácil Quítalo aquí Quítalo aquí ¿Playoche ¿Qué te pones me? ¿Vша? ¿Tú spoiled Greco? Oye, ¿el especial ese? Eso no lo han quitado No lo han quitado ni se han inventado nada raro todavía Hombre, con... Con 250 balas ala por cargador aquí O máximo que podemos llegar 250 de capacidad Algún disparo acertaré En algún cargador, ¿no? Sí, sí, necesito un ride, sí 57% Atrasado de aciertos Muchos, muchos se acertaban, me parece a mí Cómo hemos ido decayendo Otra vez, aguarda la partida Venga, va ¿Qué tal Dragon Guild? Este es el Leon Hola, Ada Pero bueno Pero, 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 oye ¿Qué tal No, 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 no. No, no, no. A mi bola, tranquilamente. A ver qué tenemos aquí. A mi bola, tranquilamente. No, no aquí. No, no. No, por Dios. A mi bola, tranquilamente. ¡Cógelo! Hostia, tío, ¿pero esto qué es? No, no, no. Todavía me agarra. Estos cristales que los tendremos que orientar, supongo. Está tardando la mano en aparecer, ¿eh? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. que orientar ese primero y desde ahí rebotar a lo dejado ahí madre mía este tío es que es inmutable no da igual lo que le dispare no la defecto ahora de allá Hostia, vaya esquiva Ojalá, ojalá de verdad, ojalá dejen el doblaje No Que sí, joder, pero dale la patada antes Dios A ver si tengo de ahí Otra vez, tío, otra vez Ya Cansinos, tío Cansinos premium El sistema de apertura, la verdad, que muy currado, eh Que tenía esta gente ¿Quién me está disparando ahora? Muy sencillo Nos va a matar Porque es un cabrón ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 No, este es el foco que hemos movido... Tiene que estar... ... la escalera de aquí está aquí detrás giralo, giralo, giralo sí, es el de la guance bueno, aquí están los militares aquí sí que debería aparecer el pavo del cuchillo, ¿no? digo yo ya vi mal ya estoy yendo mal, seguro a ver si hay aquí algo detrás ya disimulo trilladísimo trilladísimo el puzzle este bueno, voy a ir recargando las armas ¿por qué me enfoca arriba? ¿qué me van a tirar? ¿un pedrolo? no 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 cabrón a ver que hay debajo el cuchillo por favor, dame el cuchillo no tengo ni idea, ya yo tampoco, de la peli esa, tío yo soy viejo también, ¿eh? el chico de oro no 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 tengo uno aquí arriba pero cabrón creo que tengo uno justo encima mía disparándome entonces con un poco de suerte no me da pero pero que están disparando tío están disparándome por aquí granadas o vale el de atrás no 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 qué mal esto eh qué mal esto eh qué mal esto eh a ver si consigo matar a este de aquí atrás se lo tengo fácil si le doy al barril el no no Avidón Cabrón Venga Dos Si es que no le está dando, tío La agilidad que demuestra Buen hacer No, no, no Vienen, vienen más Venga, porraza Madre mía, me viene por ahí Mira, me lo va a ir matando este cabrón, eh Más ¡Suscríbete al canal! 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 cogelo, cogelo un poco borderland, no? dos pagos estos un poco un poco un poco un poco Madre mía, la comida esta Se la ve súper sana Ya está, ya ha muerto Madre mía No, vale Llegará un momento que no me cabrá nada ya, ¿eh? Por mucho maletín que lleve, ¿eh? ¡Oh! ¡Ashley, no! ¡No, Ashley! ¡Lleon! ¡No! ¡Que no, Ashley, que no! ¡Aplausos, Leon! ¡Aplausos, Leon! ¡Aplausos, Leon! Es Cansina Premium, ¿eh? ¡Te voy a matar! ¡Aplausos, Leon! ¡Te voy a matar! ¡Aplausos! 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 ¿Quién viene por ahí? Esto es el palagato Ahí está ¿Quién viene por ahí? Está muerto el bicho, pero el huésped sigue vivo, tío, al final León haciéndose el sordo Todo el episodio aquí ¿Sabes? Me pitan los oídos ¿Quién me llamará? ¡Aspíjate! ¡Aspíjate! ¡Aspíjate, Leon! ¡Aspíjate! ¡León! ¡Helpe! ¡Helpe! ¡Helpe, Leon! ¿Qué le ha visto a través de la cámara? ¿Dónde estamos? ¿Aquí veníamos? Vale. Joder, pues si es la única puerta que puedo abrir esta. Chaleco antibalas. Ya me estabas empezando a vender cosas que molan, eh. Cabrón. Madre mía. ¿Qué estás comprando? 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 locos. Es que tengo el maletín... Tengo el maletín un poco exagerado. Creo que han muerto los dos, ya. Hostia, tío. Mira que lo he estado oyendo, pero no lo he visto. Máquina de escribir y objetivo. A ver aquí a la izquierda qué más hay. Mira, planta. Ya no voy a pillar una roja yo. La habré combinado ya antes. Vale, ya tenemos el atajo al otro lado. Abierto. Relo de bolsillo. Todas estas cosas hay que pensar luego en venderlas. ¿Y esto se puede mover o se puede romper? Tiene pinta... No. 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 ¡Gracias! Me parece que aquí nos van a montar una encerrona y voy a tener que andar saltando para arriba y para abajo. Eso creo que se puede... Tiene pinta de que explota o algo. Ahí hay una caja con objetos y aquí también. Muchas granadas me están dando. No me van a caber al final las granadas. Vamos a pillar otro objeto. Vale. Igual las esmeraldas son para vender. No me van a activarse. Dale a buscar. ¡Suscríbete al canal! ¡L�łó! ¡Acríbal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, ya tenemos ahí el bicho Y te pregunto para qué lo están usando, joder Pues lo estás viendo ahí, míralo A por ti que va Ábrele la puerta Son los parásitos esos que los tienen De los bichos, ¿no? Del interior Pues nada, vamos a seguir andando por aquí Una tarjeta Bueno, también descanso de tiros, ¿eh? Que no veas hasta ahora Vale Tarjeta y tarjeta Ahora sí se activará el evento, me imagino Que no se estaba activando Toda la vuelta Sí, tío Es como si la tarjeta estuviera por aquí en algún sitio Y no la... No la pilla, ¿eh? Ahora Hasta luego, Lucas No tengo ni idea de qué panel debo activar El rojo, venga El verde El verde Vale El azul va bien Notas del verde Parte 3 Los monstruosas criaturas como el gigante Y los novistadors Son menos productos intermedios De los aberrantes y diabólicos Experimentos efectuados en especímenes Que alguna vez fueron humanos Pero hay un tipo de criaturas Que se desmarca del resto Estas criaturas se llaman regeneradores Se caracterizan por tener un metabolismo superior Que les permite regenerar A gran velocidad Parte del cuerpo Que han seguido amputadas Estos son los que nos van a atacar ahora Echándole sal Los mataríamos, ¿no? Son sanguijuelas Ah, hay que matar las sanguijuelas Madre mía Con la puntería que tenemos nosotros, tío Con la puntería que tenemos nosotros Madre mía O sea, primero pegarle un trallazo Que se despele la sanguijuela Y matarlas Aquí está la tarjeta Ahí lo tenemos Este me mata a mí, ¿eh? Este cabrón me mata a mí, ya verás ¿Y el boca que nos ha metido, que me dices? ¡Pero tío! No me parece la pena matarlos, ¿eh? La mira el rifle, hay que ponérsela Ah, para verle las... Para verle las sanguijuelas, ¿no? Donde hay que disparar Directamente Madre mía Madre mía Pues... Va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado, ¿eh? ¡Claro! ¡No me vas a pagar a pegar el bocado! ¡Déjame en paz! ¡Ah, no me vas a pagar a pagar nos permisos y ¡Gracias! ¡ibel ! Menuda jodienda Soy uno de ellos, dice Este se mueve, tío Ese está vivo Y que tenemos que andar con el rifle del Franco Buscándole la La sanguijuala, entonces Vale, ahora podemos ir al vertedro al menos Ya puedes espabilar Ahí está la mira infrarroja Ole, 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 ole Que había que comprarla, eh Como no Espérate, la tendría que equipar Es mucho mejor Mucho más sencillo, de luego No va a parar No va a parar No va a parar Vaya tela bueno lo he dejado sin brazos y tal yo pero ya pillaremos el chaleco jovencito Frankenstein que joroba es que ha pasado aquí en la puerta tiene un tiro un poco exagerado ¿no? ¡Suscríbete! 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 Fuera. Ya está, ¿no? Ya lo somos mata a todos. Vale, pues ya está. Muy bien. Muy venido al... Al gameplay. Desde luego. Esto ha sido perfecto. Vamos. Y dices, joder, ¿qué podemos hacer aquí para darle un poco de variedad? Cogemos una máquina hasta de gancho y matamos a cuatro pavos estos. T甩. 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 Listo. Tengo que empezar a usar granadas también, eh Mira las granadas que tengo, tío No, 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 no Hay electricidad, hay que pasar, vamos a electrocutar ahora el pasado como va el tema Tenemos la mano también, eh Joder, Ashley La escandalera que estás liando Tú es que no te das cuenta, eh, Ashley La escandalera que estás liando es tremendísima, eh Relájate un poco, si ya te he visto Olenina, olenina Yo creo que está pensando eso, eh Porque no me habrá oído El culo es parte blanda, ¿no? Del bicho este No llevan protección en el culo Los de Mad Max ¿No vamos sin ella, o qué? Ahí va Escucha Está cerrado No te lo vas a creer, no tengo la llave Bueno Nos vemos Sí, sí Menos mal El juego te va asustando Aquí en la fase de terror, ¿no? Te asusta como que tienes que volver a llevar a Ashley, ¿no? Y dices, uff, menos mal Otra que tiende también el tiro acojonudo Madre mía Oh, oh, oh Cuidado Un poco beta-dine y arreglado No tengo munición en dos casos Ando un poco caso en munición Digo, voy a ahorrar Hostia Cabrón Cabrón Los dos tiros, eh Los dos que ibas a pegar Los has pegado bien Levántate Madre mía Me quedan cerrado ya Me Ah, qué Los thi, si, si Los, si, si Los� Los 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia! ¡Suscríbete! 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 Tejido vivo, ¿pero de qué? Mira Podría haber hecho una mejor combinación De la amarilla Bueno, es selectivo, ¿eh? Rompe los cristales Más o menos que quiere Esto sí lo rompe, sí Acabo de liberar El COVID Yo que sé El Chita Aquí una nueva cepa De la gripe El virus T, el L, el J No hay prisa, ¿eh? Poder recuperar a Ashley La viruela del mono Ahora vuelvo a por Ashley Madre mía Lo voy a vender ¿Eso es todo, stranger? ¿Eso es todo, stranger? He, 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 he Thank you ¿Eso es todo, stranger? He, 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 he Thank you me cabe el maletín, pero mamón, póntelo, póntelo. No me seas, no me seas. Pues aquí me va a decir que tengo que venir con Ashley. Ah, pues no, mira. Pasado por su lado de Ashley. Totalmente, tío. A ver, repita, repita, ¿cómo has dicho que te llama? Está en España, tío. Está en España. Y el tío, que no, a ver, repita más despacio, no le entiendo. ¿Qué está diciendo? Tendría que venir Ashley a comentarlo, seguramente. O sea, en el 5 lo llevas en el inventario el chaleco, ya no me acordaba de eso. Hombre, si es una Tinager, ¿vale? Y lo van a adaptar a los tiempos modernos, igual hasta ponen euros y todo en el juego. Le das un smartphone, ¿no? Y un chicle, haciendo popas y jugando todo el día, ¿no? Al smartphone. Tranquilamente. ¡Leon! ¡Leon! Igual, eh. Igual. Venga, vamos a rescatarla. Madre mía. Y León, todo emocionado, se fue a rescatar a Ashley. ¡Venga! 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 música típica de fondo haciendo challenges, ¿sabes? Mientras que el otro va matando los bichos, la otra haciendo challenges para el tiptock. Estos cabrones no van a bajar, ¿no? No, no, la escopeta. Si me dan es que yo también. Bueno, tío. Sí, sí que bajaban al final, ¿sabes? Pero bueno. Yo pensando que no, ¿eh? Pues tampoco sube ya la vida. Sí que se ha notado el chaleco, ¿eh? Lo he notado un montón. No, no, no. ya la próxima amarilla que me salga de esas el aviador a Ashley ya no le sube apenas al león es una ruina león león vale, ya me he equivocado estaba aquí, ¿no? ¿dónde estaba? no es la bandija esta ah, ya no está ya no está ya te has tranquilizado 15 horas de juego que llevo, tío madre mía, y habrá un speed challenge esto, ¿no? que lo hacen en 27 minutos el speed challenge este, ¿no? del resident usando un exploit que saltas desde el pueblo de principio, saltas a esta zona, ¿no? cayéndose por el escenario, en una cabaña o alguna cosa de esas seguro bueno, gente solo llevo 71 guardados, o sea que está cerquita la S entre el porcentaje de aciertos que llevo y que llevamos una velocidad bastante rápida tiene que estar, pero cerquita, ¿eh? la S rango entre F y E me parece que sacaré lo dicho nos vemos hasta luego chao xbox mundo xbox play anywhere mira, son los retrocompatibles series x game pass no no mundo xbox no no ray tracing juegos a 4k ssd es una extra de potencia no no, ya veréis que risas ¡olviadnos! smart delivery mundo xbox mundo xbox mundo xbox mundo xbox no se dice xbox se dice xbox que te vayas a la mierda